El ser chairo, naco, patarrajada, indio de Macuspana, pues al parecer se está poniendo de moda en la derecha. Ya tenemos a la segunda indígena. Mi papá, nosotros somos de un pueblo que se llama Tizatlán, en Tlaxcala, de donde era Xicotenca. Entonces, para que me entiendan un poco los del altiplano, es como si fuera yo de Teotihuacán, para la cultura tlaxcalteca. Mi papá era de una familia indígena tlaxcalteca original, el segundo hijo de una familia muy numerosa, de 13 hermanos. Se muere su hermano mayor y él, para ayudar a la familia, decide irse a buscar oportunidades. Los indígenas tlaxcaltecas son fuertes, son altos, son fuertes. Y mi papá se quedó en Veracruz a buscar oportunidades. ¿Dónde he oído esa historia? ¿Dónde la he oído? Pero bueno, esta contendiente del Frente Amplio por México, pues está desaprobando a Xochitl Galvez. ¿Estarían dispuestos dentro de la coalición a cambiar de estrategia para apoyar a Xochitl Galvez? Sería muy bueno preguntarle a don Santiago Crill, que es un cuadro del PAN, y a otros de los candidatos registrados por el PAN, lo más natural es que entre compañeros del mismo partido, seguramente hagan estos esfuerzos de ordenamiento, de a ver si unos participan y otros no. Bueno, en mi caso yo tengo una muy buena relación con Xochitl, hasta hace casi menos de un mes Xochitl conversaba con todos quienes quisieran oír que quería ser jefa del gobierno de la Ciudad de México, seguramente aquí también lo declaró, después cambió de opinión. Yo prefiero seguir en este proceso, no vaya a ser que vuelva a cambiar de opinión, entonces nos quedemos todos así, sin representación. Mejor vamos a concluir un proceso democrático, vamos a actuar con seriedad, vamos a actuar con responsabilidad. O sea, como quien dice, no es seria, como dice una cosa dice otra, el cambio de opinión, y pues que se ordenen, dicen los panistas. Santiago Crill en contra de Xochitl Galvez, ¿o qué pasó? Ay, qué buenos amigos son.